La cobrita luna se declaró culpable tras la polémica que protagonizó Mariana La Barbie Juárez el pasado sábado en Cancún, México. A continuación, les dejamos la publicación. Julian derrotó de buena fe a Juárez, de 40 años, el pasado sábado. La polémica pasó después del duelo en donde a la Barbie le hirvió la sangre, por así decirlo, y se fue encima de la nueva campeona mundial para que revisaran bien el vendaje y los guantes, deduciendo que había algo ilegal. La comisión revisó todo y estaba en perfecto estado. Esto despertó miles de burlas y críticas hacia Juárez, quien hasta ahora sigue pensando que algo ilegal había dentro de esos guantes y quiere la revancha directa para despejar todo tipo de dudas. La realidad para mí, de lo que pude reflexionar, fue la siguiente. Mariana Juárez debe retirarse sí o sí del boxeo. Tiene 40 años y está recibiendo mucho castigo y exponiéndose demasiado ante boxeadoras jóvenes y con hambre. Empezó su carrera en el año 1998 y todavía sigue con ganas de continuar en este deporte. Esto conlleva más que disciplina. El boxeo es un deporte muy completo en donde trabajas todas las partes del cuerpo. Y a los 40 años es muy complicado querer continuar en la élite del boxeo. En el famoso martes de café, Juárez y Luna se vieron las caras nuevamente y pudimos apreciar a una Barbie toda desfigurada y su contrincante en perfecto estado. Les voy a leer la declaración de la ex campeona mundial de peso gallo avalada por el Consejo Mundial de Boxeo. Ustedes conocen mi carrera, sostuvo Mariana. Una disculpa si a lo mejor reaccioné de una mala manera. Pero soy un ser humano imperfecto y que a lo mejor en todo el calentamiento de la pelea, todo lo que pasó, lo que yo viví porque al final del día yo era la que estaba arriba, yo sabía lo que estaba sintiendo. Soy la que estaba arriba del ring y la que estaba sintiendo algo que nunca había sentido. Soy la que pone en riesgo su vida como la otra rival con la que estuvimos arriba del ring y sentimos lo que se está viviendo. Le pido al CMB que me dé la revancha y tan segura estoy de lo que viví y Dios es testigo que si me dicen y si te vuelvo a dejar igual pues si me vuelvo a dejar igual le doy las gracias al boxeo y me voy. Quiero una batalla de adeveras como las que da la Barbie arriba del ring y se muere en la línea. Pero ahora sí va a haber quien nos revise los vendajes y no se vuelva a hacer lo que se hicieron con los guantes, de jalarlos. Finalizó la ex campeona mundial. Antes de declarar esto en su cuenta de Instagram, Mariana hizo un video en vivo en donde habló después de la derrota. El video es un poco largo, igualmente se los dejo para que lo puedan apreciar. Hola amigos, buenos días. Vamos a salir ahorita del hotel y voy a ir a tomarme una radiografía. Sé que muchos están hablando y diciendo que por qué hizo la pelea, que por qué le quité mérito a una victoria. No es que le quite mérito a una victoria y yo sé lo que sentí arriba del ring. Tengo muchos años boxeando y aún así estuve entrenando muy fuerte. Jamás minimizo a una peleadora, jamás. Sea quien sea, lleve el récord que lleve, jamás la minimizo. Y eso lo aprendí con Riyotogo. Lo aprendí con ella, bajé, pedí la revancha y después demostré qué es lo que ella había hecho. Bueno, no demostré, salió a la luz lo que ella había hecho con los guantes y ese día antes de la revancha le cambiaron los guantes y le pusieron unos nuevos. A ella y a mí, porque los de ella estaban jadados y estaban levantando el colchón. Es por eso que ahora decían, es que por qué lo ensucias, por qué haces sentir mal. Si ven las últimas peleas de Julián, sí es una chica que boxea y por eso yo sabía que iba a ser una buena pelea. Es una chica que trae técnica y vamos a dar, yo boxeo también y vamos a dar una muy buena pelea. Pero lo que no me entienden, chicos, es que yo soy de las que me muero en la línea. Y ayer lo decía así, dije, no me voy a bajar. Tenía ganas de tirar los guantes y bajarme porque no entendía qué era lo que pasaba cuando ella me pegaba, porque hasta en los brazos cuando yo detenía los golpes sentía como si fuera un palo. Pero traté de encontrar explicaciones ayer en la noche ya en mi cuarto pensando a ver en qué fallé, en el reclamo de los guantes, que porque no sé aguantar. No, no. Esto no es nada a todo lo que he aguantado durante mi carrera, durante mi vida. Son más los golpes que me han dado fuera del ring que arriba del ring. Son más duros. Y esto me voy a levantar y quiero la revancha, la revancha directa. Ya hablé con mi promotor, quiero la revancha directa. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. Felicidades a Julián. Haya hecho lo que haya hecho. La pelea como haya sido, ganó. Le levantaron la mano. Hoy ella es la campeona, pero la vida da revanchas. Y papá Dios sabe que no le miento. Y siempre tomo en cuenta a todas mis compañeras con las que yo peleo o con las que he peleado. Nunca las minimizo. Las que creen que me dicen que soy soberbia, que peco de... No, trabajo muy fuerte. Nadie me da nada, nadie me regala nada. Soy mamá, tengo una hija, salgo adelante, tengo mis hermanos. Le echo muchas ganas. Ustedes no tienen ni por qué saber qué es lo que yo paso o lo que vivo. Pero, sí pienso también en mis rivales. Desde la primera vez que regresé de Estados Unidos, cuando ya tenía a mi Natasha, que peleé con Sandra por un título nacional, me ponía a pensar, ay Diosito, esta niña va, esta mujer, esta niña le está echando ganas. Salió de las drogas, me habían dicho. Y yo vengo a quitarle su título, ay papá, ayúdala y no me dejes. Y con todas mis rivales han sido así, con todas sin excepción. Las que me faltan al respeto, las que me... Al final del día sé que es parte de esto. Y seguimos aprendiendo. Y de Julian lo vi así también. Es mamá, tiene su pequeñita, le está echando ganas. Todas, todas estamos poniendo de nuestra parte. Nadie nos regala nada. Pero ya una vez me sucedió. Ya una vez me lo hicieron con los guantes. ¿Cómo querían ustedes que no? Si viendo sus peleas pasadas, con la puñitos y eso, me mandan un mensaje en Facebook. Me dicen, ten cuidado porque no la aplicaron. Pero dije, no entendía yo que me la aplicaron. Ah, bueno, pero vi la pelea con esta niña, puñitos. Y ni siquiera salió golpeada la chica. Y yo, sin una peleadora, con tanta experiencia, sentir eso no es nada sencillo. Y no es por como los tontos que, ay, que porque ya estoy bien. No, no. Hice una excelente preparación. Boxeé mucho para esta pelea. Bueno, boxeé lo que tenía que boxear. Entendé lo que tenía que entrenar. Corrí lo que tenía que correr. Trabajé en el gimnasio. Pero se los voy a decir. Gracias a todos los que me apoyan. Y a los que no también. Porque al final del día es parte de esto. Pero recuerden que antes de estar viendo a los demás, no están a pensar. Yo soy de las que jamás le escribo algo a alguien, algo que sea directo, y directamente a la persona y a la persona. Pero no tengo esa bajeza de hacerlo. Y papá Dios me va a ayudar a levantarme de esto. No, no es la primera vez. No, no es la última. Voy por más. Y no me van a parar así. Gracias.